Eres el color más bronce La luna me llevó a ti para quererte Me enamoré de ti porque me arrepentí Verte para mí es el deseo más grande Tu cuerpo de mujer es como de modelo Al verte me dejas bobo porque eres preciosa Eres el color más bonito de mi vida 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 La luna me llevó a ti para quererte Me enamoré de ti porque me haces feliz Verte para mí es el deseo más grande Tu cuerpo de mujer es como de modelo Al verte me dejas bobo porque eres preciosa Eres el color más bonito de mi vida 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 Tu cuerpo de mujer es como de modelo Al verte me dejas bobo porque eres preciosa Eres el color más bonito de mi vida Eres el calor de mi vida Tan bonito que te quiero Tan bonito que te quiero Tan bonito que te quiero